Yo estuve hasta el año pasado integrando en la staff, la decía a los chicos, el primero de Urucure. Nada, todos los años, cada vez después de tres años se renueva esto y me invitaron a colaborar con el equipo, a ser parte de la staff y, bueno, a ser el head coach y empezar a trabajar. Llamamos al telefónico y fue así que llegamos y, bueno, estamos un poco a la espera sumatoria del resto del equipo, que entiendo que está vacaciones y, bueno, una vez que tengamos eso, ya empezamos a laburar hoy la parte física y la parte técnica, táctica, con pelota, días posteriores. ¿Viste al equipo ya en algún momento jugar? ¿Viste las técnicas que utilizan, las posiciones, los criterios que tenía el DT anterior? Mirá, el año pasado, casualidad, ellos fueron a jugar a Río Cuarto contra la pre-intermedio de Urucure y la verdad que yo les decía a los chicos que gratamente me quedé viéndolos jugar, la verdad, me gustó mucho lo que hicieron. El rugby, digamos, si bien difiere de acuerdo a lo que se juega, digamos, a la categoría, me parece y soy convencido de que donde va a cambiar va a ser en la parte de la dinámica del juego. Pero sí, lo tengo visto y conozco, digamos, no a fondo desde esta parte de la categoría que juegan, pero sí, los conozco. ¿Vas a cambiar algo? La dinámica, dijiste recién. Vengo a sumar y el tema... ¿Qué parece que decís está muy bueno ya planteado? No, 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 el laburo, al menos lo que yo vi, la verdad que, como te digo, me sorprendió gratamente. Desde la dinámica te digo, es que vengo que el equipo juegue de otra manera, no porque lo hacía mal, sino porque le vamos a sumar a lo que hacía con más volumen de juego. Un poco pasa por ahí, por ahí es medio técnico explicarlo, pero digo, desde la dinámica es darle más pelota viva, jugar más con tres cuartos y articular movimientos de fore, tres cuartos, bueno, nada, algo... ¿En el semestre van a participar de alguna liga? Mirá, hasta ahora la Unión... El año pasó, se dio en semestre, ¿no? Sí, sí, estamos esperando que en febrero la Unión de Córdoba nos diga realmente cómo va a ser el torneo, así que, bueno, a la espera de eso para planificar lo que viene. Seguramente haremos partidos amistosos, bueno, nada, todo por empezar y empezar a conocer a los chicos también, que en definitiva son nuevos muchos de ellos. ¿Posibilidad de que haya sumas, que se sume alguien? Posiblemente esté viendo el video, se decida ahora en el verano participar para todo el año. Mirá, ahí hablando con los chicos... ¿Es algo estable? No, no, desde la parte de la staff, parte de jugadores. Parte de jugadores. Parte de jugadores y me dicen los chicos que se van a ir sumando chicos de la zona, inclusive, pero que están de vacaciones y algunos trabajando hoy, pero sí, siempre se van a estar sumando y esperemos que se sume mucha gente, de hecho, que están invitados a sumarse. ¿Algo para decir de esta presentación? ¿Hubo una charla previa? Sí, sí, bueno, ahí me presenté frente al equipo, más que explicarle quién era y a lo que venía, es como le dije a ellos, que esto de ustedes, que se sientan parte, son muy importantes, realmente, para la ciudad entiendo que esto es muy importante y que yo vengo solo a sumar, sumar, sumar y sumar. Me acordaba, mientras hablabas, se llegó muy lejos el año pasado también, ¿no? Sí, sí, yo lo seguí un poco, sé que perdieron con Santa Rosa, por lo que hablé con uno de los chicos. Si contamos con el mismo plantel y seguramente se va a sumar más gente, el objetivo es mejorarlo. Si no lo mejoramos, vamos a hacerlo imposible para que así sea, pero hay diferentes factores que pueden llegar a post-pandemia, bueno, nada, pero sí, 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 seguramente vamos a estar en la charla. Hola, bienvenido a la DISA. Bárbaro, y como le dije anteriormente, están todos invitados a sumarse, sepan o no sepan, de rugby es un deporte donde se articula un montón de movimientos corporales, gana, disciplina, bueno, nada, trabajo.